de la delegación de la Academia Municipal, que en estos momentos también habrá su ingreso a la plaza principal. Con la finalidad de garantizar que el festejo del Carnaval Guarino con los hijos residentes en la ciudad de Lima tenga un rotundo éxito, el área de turismo de la comuna guarina viene preparando los reyes momos y comparsas que se presentarán en la capital de la República. Como se sabe, el populoso barrio San Juan tradicionalmente es la cuna del Carnaval Guarino, motivo por lo que en esta ocasión, a través de su presidente, está facilitando el traslado de los reyes momos sanjuaninos a la ciudad de Lima para que nuestros paisanos puedan participar y disfrutar de esta costumbrista fiesta. Colaborando con la Municipalidad Provincial de Guari, en representación de nuestro populoso barrio San Juan, que se ha caracterizado históricamente por promover este tipo de actividades, del festival carnavalesco, el paseo de los reyes momos y bueno, nosotros tampoco podemos estar ajenos a esta actividad festiva que es pues para el deleite de toda la comunidad guarina. Esta sería una segunda oportunidad que nuestros reyes momos van a viajar a la ciudad de Lima y espero pues que esta actividad allá en la capital pueda ser un éxito y desde nuestro barrio esperemos colaborar en algo con esto. Esperamos también que retorne el rey momo para festejarla aquí en la tierra querida. Por supuesto, de todas maneras tenemos que estar presentes, el barrio San Juan va a estar presente en las actividades programadas en los primeros días de marzo y por supuesto nuestro rey momo tiene que estar a salvo, bien cuidado, para también deleitar acá en nuestra fiesta que es los primeros días de marzo. ...que representa nuestra historia, la sala y presente en nuestra provincia de Guari. La delegación representativa de la Municipalidad de Guari, organizadora del evento, partirá hacia la ciudad de Lima el día viernes, ya que el festejo del carnaval huarino de confraternidad con los hijos residentes se llevará a cabo el sábado 15 de febrero. Sí, estamos coordinando con el presidente del barrio San Juan, gracias a él hemos podido sacar esos reyes momos y poder trasladarlos a la ciudad de Lima para el festejo con los residentes de allá. ¿Cómo se viene organizando la comitiva oficial? ¿Cuándo salen? ¿A qué hora? Nosotros estamos partiendo toda la comparsa de aquí de la ciudad de Guari el día viernes a las 7 de la noche para llegar el día sábado a la ciudad de Lima, en donde el evento se va a llevar a cabo a la 1 de la tarde. ¿Todavía queda un trabajo por hacer en la ciudad de Lima? ¿Hay que adornar, hay que hacer la tablada? Sí, por supuesto, con nuestros amigos del centro poblado de Illaquia vamos a estar organizándonos para poder elaborar las cruces, la tablada, hacer todas las previas para poder nosotros ya salir al festejo del carnaval allá en Lima. ¿Van a movilizar alguna comparsa de los centros poblados de aquí de Guari? Sí, va a ir la comparsa del centro poblado de Illaquia con todas sus costumbres que ellos tienen allá. Bien, muchas gracias. Invitación a la ciudad de Guari. Sí, invitamos a todos a que también participen del carnaval en la ciudad de Lima, que se va a llevar el 15 de este mes, ahora a la 1 de la tarde en el local institucional del centro representativo de Guari, que está en la avenida Boca Negra. Este gran despliegue carnavalero que viene preparando la municipalidad de Guari hace presagiar que este festival tendrá contundente acogida para mostrar al mundo que Guari también tiene lo suyo, lo propio que nos distingue de los demás. ¡Gracias!